Hola hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Como pueden ver en nuestras pantallas tenemos a nuestro queridísimo Adama Traore en el estilo de Foot Freeze, el cual lo hace un jugador zurdo. Un jugador con niveles de esfuerzo elevado, elevado. Y un jugador que es defensa izquierda en este momento. Lo cual puede ser bastante interesante para nosotros ya que en la Premier pues prácticamente no había defensas izquierdas. Si se dan cuenta tenemos a Tellez como el mejor si no me equivoco. Y muchas veces tenemos que hacer híbridas para meter a Mendy y estilo de jugadores así. Entonces tenemos en este momento un jugador que corre 96, tiene 86 en regate, tiene 80 en defensa y tiene 84 en físico. Ok, vamonos a las estadísticas. Pues un jugador inalcanzable, como lo pueden ver 97 de aceleración, 96 de sprint. El estilo de química que yo más les recomiendo posiblemente va a ser el estilo de química básico. Parece ser que va a ser el que más les va a subir las estadísticas que nos interesan. Ahorita les voy a ir explicando el porqué. En tiros, en tiros un jugador que nos va a cumplir en tiros siendo lateral. La verdad es que no necesitamos mucho el tiro. Nos funcionaría más una subida de pase. Pero bueno, el pase está perfecto con estadísticas más 5 en visión. Pase corto, pase largo y efecto. Va a estar muy complicado que encontremos otro estilo de química que nos sube el pase largo 10. El pase corto 10, el efecto 10. Y los rubros de regate, defensa y físico también. Entonces por eso básico se los recomiendo. Aparte nos sube la agilidad, lo cual lo deja en 89, algo importantísimo para poder tener mucha explosividad en la parte defensiva de esa banda. Tenemos un control de balón de 82, que lo subimos 87. Unos regates que lo subimos hasta 97. La compostura que es negativa evidentemente no es la mejor. Pero es un lateral, entonces tampoco la compostura nos puede afectar tanto. Tenemos por aquí también en defensa, pues estadísticas que nos interesan mucho y algunas que podemos dejar de lado. El cabeceo, por ejemplo, es algo que podemos dejar de lado. No hay tanto problema, además de que es un jugador que no está tan pequeño. Unos 72 de estatura está bastante, bastante bien para un lateral. Y tenemos una percepción defensiva de 81, lo cual el estilo de química básico lo sube 86. Algo importantísimo. También las entradas las sube 86 y las barrias las sube, perdón, 85 y las barrias las sube 79. Lo cual nos dejaría una dama Traoré que tiene todos sus números defensivos por arriba de los 84, 85. En estadísticas que nos interesan, ¿no? Y aparte el apartado físico. En el apartado físico pues tenemos un jugador que tiene salto en 80 más 5, gracias al básico, pues son 85. Una energía que la verdad es que si juegas muy agresivo, pues se te va a cansar un poco antes este adama que otros defensas. Pero aún así yo creo que está bastante bien la energía, no necesita tanta. Y tiene una fuerza de 90 que con el estilo de química básico lo deja en 95. Por esta razón yo pienso que el estilo de química básico es uno de los que mejor le va a ir. Otro estilo de química que les pudiese recomendar tal vez es columna o tal vez podría ser sentinela. Pero yo creo que esto ya depende más de ustedes, el columna le sube el pase, la defensa y el físico si no me equivoco. Y la sentinela pues defensa y físico, ¿no? Pero bueno, sin más que decirles, espero que esta carta sea muy buena como promete ser. Se ve bastante, bastante bien. Vamos a pasar a los clips, vamos a ver qué tal rindió este adama Traoré. Y concluimos si vale o no vale la pena hacerse este CBC porque no se ve nada mal. Así que vámonos para allá chicos. Y bueno, como pueden ver en las pantallas tenemos por aquí a nuestro queridísimo adama. La verdad es que es un jugador que me costó demasiado, demasiado sacarle los clips. Jugué nueve partidos con la carta. Jugué siete en amistosos, dos en rivals. La verdad es que es una carta que me pareció muy complicada sacarle los clips. ¿Por qué razón? Casi nadie me estaba atacando por bandas, todos me estaban atacando por el centro. Supongo que mucha gente se está adaptando al método de atacar por los... Pues sí, por el centro. Entonces esa dama casi no se lucía. Tuve que meterlo de central en varias formaciones para poder sacar clips para el jugador. Porque sentía que no estaba presenciando pues como quien dice ataques. Vean, todos se me iban para el centro, todos. Y ahí pues yo ya no podía defender prácticamente con nada más. No se me acercaban y pues lo dejaba pasar, ¿no? Pero quiero que vean la capacidad defensiva que tiene. El jugador no se adelanta por mucho que tenga elevado, elevado. Tiene la capacidad pues de quedarse abajo en su posición. Entonces lo sentí bastante cómodo en la defensa. Simplemente me costó mucho sacarle los clips porque no lo encontraba. Ahí justamente cuando lo están viendo jugar ya lo llevo de defensa central en esta posición. Porque se me hizo imposible poder sacarle los clips. Toda la gente estaba atacándome por el medio. Nadie me atacaba por banda y dije, ¿sabes qué? Vamos a utilizarlo de central. Al final de cuentas lo que queremos ver es cómo defiende. Porque pues es lo importante, ¿no? Nosotros queremos en los laterales que nos defiendan bastante bien. Y ponerlo a pelear con los delanteros me gustó bastante. Porque pues así encontré mucho la factibilidad de este jugador dentro del campo. Es una carta que me gustó mucho. Corre demasiado. Se siente el ritmo. Veanlo cómo alcanza a los jugadores. Y se recupera. Espera a que todos lleguen. Y es muy, muy, muy completo en este apartado. Me gustó mucho también su entrada. Que no me gustó. Que es difícil hacer las entradas con él por el cuerpo que tiene. Se les acerca mucho a los rivales. Pero nunca mete el pie. Porque, pues yo qué sé. Así está como ha hecho el jugador. No entiendo la razón. Pero no me metí el pie. No metí el pie para poder defender el balón. No se me hizo tan sencillo utilizarlo como Volant, por ejemplo, que le hicimos review ayer. El Volant se me hizo muy sencillo usarlo. Este Adama no tanto. Tal vez es porque es un jugador tan rápido. Que a veces no controlas los giros que te da o algo por el estilo. No digo que sea malo. Al revés. Digo que es muy bueno. Cuando traes buena conexión, creo yo que este Adama puede ser bastante, bastante bueno. Porque te puedes ir de los jugadores muy rápido. Si se dan cuenta, vean qué explosividad tiene. A mí muchas veces me lo bajaron a puras faltas. ¿Por qué razón? Porque nadie lo alcanza. Ni Hakimi, ni Cuadrado. Nadie, nadie me lo alcanzaba. Vean lo rápido que es. El jugador me encantó por esto. Es un jugador que desequilibra muchísimo. Y este apartado me encantó de la carta. Entonces yo espero que ustedes puedan probarlo en esta posición. Y también tienen que pensar ustedes en los links que le pueden dar. Porque es difícil de vincular. El Wolves tiene muy mal equipo. Sí, como tal. No tiene a quien darle química más que Podense. Y otro que pueden utilizar también para darle química es tener una Santander. Pero bueno, se dice hablar al final. Para ver si vale o no vale la pena. Yo creo que esta carta es una carta que te da muy buen rendimiento. Esta contra la generamos gracias a él. Y el rival incluso nos abandona. Eso me estaba costando también muchos partidos. Vean como puedo salir dominando con él. Me gustó mucho ese apartado también. Que puedo salir haciendo de todo. Literal puedo hacer lujos con él. Y me marca muy bien los espacios. Me marca demasiado bien los espacios. Entonces es algo que también me encanta de la carta. Ustedes podrían considerarlo pues bastante, bastante top. En estos apartados. Porque puede salir perfectamente jugando. Puede salir a velocidad si no quieres salir jugando. E incluso puedes alcanzar a los rivales que están en contragolpe hacia ti. Para que puedas recuperar muy buenos balones. Es muy bueno ofensivamente. Me gustó mucho. Porque tiene el elevado en defensa que se le notan. Casi no se adelanta. Y pues bueno, quiero que vean estos últimos clips. Y pasamos a la reseña final. Para ver si vale o no vale la pena la carta. Pero vean como se va de los rivales. Eso es lo que yo quiero que vean ustedes. Vean como se puede ir de los rivales sencillamente. Y los rivales lo tienen que tirar. Entonces, pues bueno. Vámonos para el final del video. Y vamos a ver si vale o no vale la pena la carta. Y bueno, ¿qué decirles de este Dama Traoré? Ya lo vieron en los clips. Es un jugador que cumple bastante bien. No es el mejor defensa izquierdo. Eso hoy se los quiero dejar en claro. No es el mejor defensa izquierdo. Creo yo que por encima de él van a estar Mendy. Y van a estar Davis. Ahora, si ustedes son personas que juegan en la Premier League. Creo que este es un sí o sí en su plantilla. ¿Por qué razón? Es el único defensa izquierdo que corre. Que tiene físico. Que tiene pase. Y que tiene tiro al mismo tiempo. Algún jugador parecido a él. Pues son lo que es Tellez. Pues es el único usable por esa banda de esa liga. Porque el otro ya sería Robertson. Y la verdad es que Robertson no me llama ni me gusta nada. Al menos por estilo de juego. En todo el FIFA creo que casi nadie le va a gustar. Porque casi todos corren. Y si no los alcanzas. Pues no puedes hacer nada. A pesar de todo esto. Creo que Dama Traoré es una carta que pueden utilizar perfectamente. En sus plantillas Premier. E incluso si quieren hacer alguna plantilla híbrida. ¿Qué complicaciones tiene? Pues evidentemente Dama Traoré no tiene tantos links en cuanto a españoles. Y en cuanto a este Club Wolves dentro del juego. ¿Por qué? Porque del Wolves quién es bueno. Pues está este Podense. Que podrían ponerlo en una 4-5-1 con Dama Traoré. Tienen a Semedo que es completamente la otra banda. Y creo que el más utilizable que es el Adama Traoré. Es extremo derecho. Y no puedes tener dos Adamas en tu plantilla. Entonces creo yo que este Adama es bueno. Si es bueno. Es muy difícil de compenetrar. Si ustedes no utilizan Santander híbrida con Premier. O si no utilizan Premier total. Yo no se lo recomiendo. Porque va a ser muy complicado hacerse este CBC. Y meterlo en una plantilla. No es como Mendy que le dé química a un central. Y queden perfectos. Porque los centrales del Wolves son muy malos. Y los centrales españoles de la Premier son demasiado malos. Entonces por esta razón. Yo tendría cuidado con hacerme a Dama Traoré. Si yo no estoy pensando en los rumbos de quedarme con Premier siempre o todo el FIFA. ¿Por qué razón? No es un jugador económico. Como todos sabemos. No es un jugador nada económico. Y aparte de esto. Es un jugador que tiene. Pues entre comillas complicaciones. O que es un poco complicado de utilizar. Para meterle química. Entonces a mi parecer. Creo que es una carta que vale la pena. Si solo si eres Premier League. Si solo si tienes plantilla. Que le pueda dar química con españoles. Ya sea yo que sé. Utiliza a Sanacho Fernández. Por decir uno. Sergio Ramos. En el ataque puedes utilizar yo que sé. A Portu. O que utilices a Rodrigo. También le puede dar química. Por ejemplo. No sé. Ya sería mucho que ustedes analicen. Si le va a dar química a su jugador. ¿Por qué razón? Porque Adama Traoré a mi. A mi parecer vale la pena. Si le das química con Podense. ¿Ok? 4-5-1. Defensa izquierdo Adama. Medio izquierdo Podense. Rule Breaker. Y hasta ahí. Dejas tu Premier. ¿Ok? No tocas más la Premier. Te vas al centro. Y te vas a otra liga. Etcétera. ¿Por qué razón? Porque no son tan utilizables. Los de la Premier. Comparados con los jugadores Super Meta. Como los Cristiano Neymar. Mbappé. Etcétera. Entonces. Adama Traoré. Es una carta que yo me haría. Solamente si tengo la oportunidad de meterlo en mi plantilla. Yo no soy un jugador que juegue Premier. Y por esta razón. No me la voy a hacer. No quiere decir que sea malo. Y que no lo recomiende. Estadísticas defensivas. Me gustó. No es el mejor. Creo que Mendy es superior en estadísticas defensivas. No en cuanto a ver la carta. Sino en cuanto al rendimiento dentro del campo. Perdón. Creo que Mendy se lleva mejor el balón. Adama Traoré. Quita el balón. Pero lo rebota demasiado lejos. Entonces el rebote le puede quedar al rival. Cosa que. Que Mendy no hace. Y bueno. Si son por comparar. Creo yo que por calidad precio. Me iría antes por Mendy. Que por Adama Traoré. Pero este Adama Traoré. Es un sí o sí. Prácticamente dentro de cualquier plantilla Premier. Ahora. Si tú eres un jugador. Que corre mucho. Y que te gusta explosividad en tu equipo. Haztelo. Debe ser definitivamente bueno. Porque el contragolpe. Como lo vieron ya en los clips. Es buenísimo. Es buenísimo. Haciendo contragolpes a Adama Traoré. A mí me encantó. Como contragolpista. Creo que la mejor formación. Para una Adama Traoré. De este estilo. Aunque ustedes me puedan llamar. Niño rata. O algo de ese estilo. Creo que su mejor formación. Para este Adama Traoré. Es una. 5. 3. 2. O una. 5. 4. 5. 4. 5. 1. Creo que se llama. Creo que sí. Algo así. Bueno. Creo que son las. Las formaciones que le van a venir. Perfectamente bien a este Adama. ¿Por qué razón? Como carrilero. Va a agarrar muy bien las contras. Y aunque no tiene el mejor tiro. O espectacular tiro. Es zurdo. Entonces vas a poder tirar con izquierda. Con la fuerza de tiro que tiene. Y el buen remate que tiene. Vas a poder colocar algunos tiros con zurda. Pues bien colocados. Entonces. Sin más que decirles. Yo espero que les haya gustado esta review. Ya saben. Si ustedes quieren hacerse a este jugador. Lo que tienen que hacer. Evidentemente. Pues es tener Premier League. O poder darle química con algún híbrido. Así que. Sin más que decirles. Ahora sí. Un beso enorme para todos ustedes. Espero que me puedan regalar un like. Suscríbete si no estás suscrito. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima chicos. Chao.